¡Volvemos a la Copa Libertadores porque hoy a las 5 de la tarde, Alianza Lima en el estadio La Nueva Olla enfrentará a Cerro Porteño. En imágenes de lo que fue el último entrenamiento el día de ayer en la sede del club esportivo Trinidense. Trinidense que está jugando Copa Subamericana con Boca, vamos a ver más adelante también el resumen. Pero Alejandro Restrepo no variaría el equipo que saltó al campo ante Fluminense la semana pasada y todo indicaría que saldría con campos en el arco. Ramos, Zambrano y Garcés en la defensa, Castillo acompañado de Marco Guamán por la derecha, Freites por la izquierda, Sebastián Rodríguez también va a estar en el campo, Catriel Cabellos. Y la dupla de ataques será entre Kevin Cerna y Cecilio Waterman. De esa manera será el once titular de hoy, 5 de la tarde, estadio La Nueva Olla, Alianza Lima frente a Cerro Porteño. Esperemos un buen resultado del equipo peruano.